Vamos a la página 3, 4. Oraciones para antes de las enseñanzas del Dham. Oraciones para antes de las enseñanzas del Dham. Oraciones para antes de las enseñanzas del Dham, Oraciones para antes de las enseñanzas del Dham, Oraciones para antes de las enseñanzas del Dham, Puedan todos los seres permanecer en la humanidad, libres de apego y de oración. Vamos a continuar reflexionando sobre la calma mental y la seriedad interna, que es el objetivo de este curso. Ayer prácticamente lo que vimos fue las causas que nos producían la tranquilidad emocional. Ahora, ¿alguien de ustedes aquí nos puede prestar un cargador de Android? Es que se me olvidó a mi equipo. ¿No hay nadie? Ah, prendí la mano si nos puede. ¿Alguien puede? ¿Es Android? No, es Android. Es un teléfono proletario. Tengo un cable pero no tiene el adaptador de frente. Ah, ¿está apertado? ¿Debe tener computadora o como si fuera? Aprende la computadora y el cargador de la computadora. ¿Cuál está? Yo sé que te he abocado. Ah, sí, está muy bien. Pero no, cuéntalo. Bueno, terminemos. Sí, gracias. No vamos a aguantar, nos vamos a aguantar un ratito más. Sí. Gracias. Sí, lo conectamos con la computadora. Sí, es bien lento la carga. La computadora se carga muy lento. ¿Y verdad? No, sigue. Ah, sí, yo tengo el cuadrito de mi casa. Ah, ya lo hago. Ya, ya. Ya se armó la mano. Un tan comunitario encargador. Dejá, abrigo más de aquí ya. Gracias. Y decíamos que hay tres causas que nos producen lento propio. Antes de buscar la tranquilidad, la calma ambiental, tenemos que entender cómo se maneja nuestra bebé. Tenemos que entender qué causa nuestra tranquilidad, nuestra insatisfacción. Lo que hemos llamado nosotros brucca. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que pasa que yo no puedo hacer en paz? Pero acuérdense que la hipótesis principal, y esto es muy importante porque en el camino espiritual, el camino espiritual no es un camino lidiado, no es que vas a ir mejorando y mejorando y mejorando. El camino espiritual es un camino de avanzada y de retraso, de avanzada y de depresión. Y avances un poquito y te regresas otra vez. Principalmente a tus hábitos, a tus costumbres, a tus adicciones. Y superas un poquito y vuelves a caer otra vez. Es como muchas personas que dejan de fumar y a los seis meses vuelven a dar el cigarro, después son tres, cuatro, no se dejan de fumar en el caso. Y para siempre. Tienes que ir haciendo un proceso gradual y hay que entender que nuestra experiencia es una experiencia muy compleja. No es sencillo vivir la vida que tenemos. Porque nosotros ya somos unas entidades muy artificiales. ¿Cuántos de ustedes se conectan ya con la naturaleza? Ya no somos personas naturales. Somos personas que estamos creados muy artificialmente. Nuestra ropa, nuestras casas, nuestros altos, tu trabajo. Ya estamos muy separados de la naturaleza. Y por eso nos complica tanto reconectar con lo que verdaderamente somos. Y después viene el elemento de que estamos completamente bombardeados de un montón de circunstancias, de un montón de condiciones que están fuera de nuestro control. Un poco lo que no más difícil, estamos en curso. Y que no queremos escuchar sus intimidades. Entonces, hay que entender muy bien el contexto en que estamos viviendo. Y más ahora en la posmodernidad o en el siglo XXI. El Buda dio sus enseñanzas hace dos mil quinientos años. Increíblemente muchas de ellas siguen siendo muy eficientes y muy acertadas. Y no se diga la situación de los deseos. Que hoy en día están completamente desbocados. Haciendo una crítica situación en nuestras sociedades por la violencia, las agresiones, las violaciones, el feminicidio, el abuso, la discriminación, todo esto. Y todo eso está basado en deseos. Un deseo de personas que quieren un mundo a su imagen y se me canta. Imponen sus estructuras, imponen sus conceptos. Y por eso nosotros tenemos que estar, quiero mostrar un poquito a lo que es las consideraciones de Samatha, que la maestra Samatha ya nos ha estado dando puntualizaciones. Yo lo voy a complementar, dándoles un poquito más de metos. Pero prácticamente para nosotros poder cultivar un estado mental de calma, un estado mental de serenidad. Necesitamos antes que nada volver a reconectar con lo que llamamos Sati, con lo que llamamos la atención plena. Este concepto de atención plena, hoy ustedes la conocen, muchos de ustedes la conocen como el famoso Maifundes. El Maifundes que la mayoría de ustedes conocen, es un derivado, es un, o tiene su origen en un sutra, a los que les interesa profundizar el tiempo, que se llama el Satipatán. Satipatán hay que decir el sutra de los cuatro fundamentos, es el primero, enseñanza que dio el Buda sobre la meditación. De hecho, a veces, no a veces, de hecho, cada año hacemos un curso, un retiro sobre el Satipatán, un retiro exclusivamente para la meditación. Entonces, este, ahí el Buda habla de la atención plena. Que es, Maifundes, no es una traducción muy buena, por cierto, el Maifundes de la atención plena. Porque la atención plena no solamente se trata de estar percatado, que es el concepto correcto de Sati. Sati quiere decir percatación, que te estás dando cuenta. En la literatura de la meditación se habla de darte cuenta que te estás dando cuenta. Es un darte cuenta cuadrado. No solamente es darte cuenta, sino darte cuenta que te estás dando cuenta. Y a eso es lo que le llamamos percatación. No simplemente estás comiendo, no solamente estás consciente de que estás comiendo una quesadilla, una torta, una bebita, que estás comiendo algo, sino que te das cuenta que estás comiendo, comiendo. Es como una percepción en gerundio. Haciendo, comiendo, caminando, pensando. Que es el flujo que todos nosotros hacemos, segundo a segundo. Estamos haciendo miles de cosas, pensamientos, ideas, recuerdos, etc. Pero la mayoría de eso, la mayoría de eso, no nos damos cuenta. A este concepto de no nos damos cuenta, leemos, el titulado de Daniel Apitia, que quiere decir ignorancia. No nos damos cuenta. ¿Cuántas veces no andas tú manejando y ni te acuerdas que estás manejando? ¿Cuántas veces no te estás bañando y ni te acuerdas que te estás bañando? ¿Cuántas veces no te has vestido y dices, chica, ¿qué hora me puse este vestido que me quedó? Pero ya no traes, ya se le trabaja, no, este es el binómetro, no, me lo quería poner este. Eso es porque estamos viviendo un gran espacio de nuestra experiencia y en mucho, ya de hace 2.500 años, el Buda ya le ha descubierto un poco como lo que es la inconsciencia freudiana. Nosotros a esta, digo, platicando con un amigo platicador, la inconsciencia freudiana, en el Budismo, el Buda y todos sus grandes discípulos y linajes que han nacido de él, tiene un nombre muy especial a esta parte de nuestra mente de que es inconsciente. Le llamamos hallada. ¿Qué es el hallada? Y esto te va a explicar muchas cosas que a veces uno se decepciona, uno se asombra de uno mismo. Hallada es una parte de nuestra mente donde están, a ver, donde están guardadas, almacenadas todas nuestras potencialidades. Entonces, una hallada le llamaban semillas positivas y semillas negativas. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que todos somos potencialmente ladrones? Potencialmente. Bueno, esa potencia de robar está escondida, está dormidita en nuestra área de Ayala, que nosotros le llamamos la séptima mente. Hay la mente visual, hay la mente gustativa, hay la mente olfativa, la mente táctil, hay la mente auditiva, y hay la mente mente, que es cuando la mayoría de la gente cuando habla de la conciencia estamos hablando de la mente de la mente, pero ahí está séptima. Y los de Soshé dice que hay en el octavo, pero a ver, si no, si no, voy a margar la otra. Ya con el Ayala tenemos. Y en quien está este Ayala, esta mente de Ayala, que es la semi-nobiente, está escondida todas nuestras potencialidades, tanto con esto, positivas como negativas, ¿eh? Están las dos. Cuando hacemos la práctica de Samhata, y la maestra Amanda lo va a nombrar, lo nombran cada vez que está la práctica meditativa, decimos, queremos estar en calma y en claridad. Y en la calma emocional requiere claridad. Cuando, a ver, me voy un poquito para atrás. A veces nosotros buscamos la calma mental, la serenidad emocional, a través de sustitutos. Podemos tomar aspirinas, puedes fumar un cigarrito de mota, puedes comer peyote, pues hay un montón de medicinas ahora para dormir, ¿no? Puedes ser ya. Puedes tener muchos sustitutos para calma mental. No lo negamos. Pero esa calma mental sustitutiva, voy a hablar de una manera, es muy superficial. Si podrás dormir con esa pastilla, o esas dos pastillas que te dio tu psiquiatra, tu médico, podrás dormir dos, tres días, pero hay que dormir ver a los ciencias cómo vas a estar y sigues tomando esa medicina. Sí, estaré un cricto y sabroso, echarte tu peyoteito, un cigarrito de mota y que no se quede, pero ahí te quiero ver ahora y cómo vas a andar. Son estados, son refracciones, son artificios que el ser humano nos hemos ido desarrollando, más las medicinas para la calma, para la calma, como una manera desesperada de tranquilizarnos. Claro, en el mismo estamos completamente de desacuerdo utilizando. Bueno, no se diga el vino, el licor, el whisky, todas esas cosas. Estamos en contra de todo eso porque sabemos que no funciona. Te funcionará 24 una semana o dos semanas, pero te va a crear más problemas, te va a crear adicciones, te va a crear más problemas físicos en términos de enfermedades, te va a crear más debilidad, más dependencia, más codependencia, más adicciones de las que tenemos todavía. Tenemos que buscar la calma mental con herramientas eficientes y comprobadas por siglos y siglos y siglos. Y la mejor herramienta que por siglos y siglos se ha descubierto para el logro de la calma mental es la meditación. Lo cual no necesitas nada. Puedes meditar hasta desnudo si quieres. Y no, aquí si ya hacemos pues un poquito de show, ponemos cositas para andar y ponemos unas bolsas muy favorables para cada uno de nosotros para sentarnos a meditar su cintita nuestro cafecito y todo bien arregladito aquí, etc. Pero puedes meditar, también lo comentaba la maestra Amanda ayer, puedes meditar en el banco, puedes meditar cuando vas a caminar al parque, puedes meditar cuando estás aburrido y dices, bueno, no tengo nada que hacer poder pongo a meditar, pero no necesitas nada, más que tu voluntad lo malo, ¿verdad? No necesitas nada. Claro que nuestras casas, bueno, los que somos meditadores, pues tenemos nuestra sonita, ¿verdad? una flor, si eres cristiano, puedes a Jesús y pones ahí, tú solo porque el día carajo, obviamente, y si puedes poner flores, y si eso, qué padre. Pero eso son los años, eso son cuestiones secundarias, lo importante es la voluntad, la determinación es el acto mental, es el único por siglos y siglos método que hemos generado, es decir, ha trabajado y desde antes de haber trabajado por cierto, para el logro de una calma mental que sea eficiente, que sea créditual y que sea sostenible a largo plazo. Porque todos los demás métodos para la calma mental que hemos comprado, las pastillas, ponemos audífonos y ponen una música para pisar el logro, y está bien, está bien, pero te vas a levantar para ir a que lo vean. No, no lloro, para dejar. No, 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 porque no, no son remedios radicales, estamos en una posición mucho más radical y mucho más centrada en nuestra calma mental. Bueno, y si bien es cierto que la meditación es la herramienta más importante, la segunda herramienta y no por eso menos, es tener capacidad de reflexión, tener capacidad de análisis. Tienes que conocer los conceptos adecuados que te definan. Decíamos ayer muy importante, tenemos que tener claridad cómo son, qué son las emociones. No sabemos ni qué son las emociones. Estamos completamente confundidos. Estás triste y crees que estás tú deprimido. Estás viendo una depresión y crees que estás nostálgico. Estás nostálgico y realmente lo que estás es tristeza. Y también decíamos ayer a las personas que les interese analizar de manera mucho más profunda las emociones. Ahí está en la vida larga. Nosotros tenemos ahí una traducción de la vida larga. El análisis de los famosos 53 factores mentales. De ahí sí te dicen qué es esto, qué es la tristeza, qué es la nostalgia, qué es esto, qué es esto. Lo único, a veces si hay una traducción de la vida larga moderna, hay dos conceptos que en el budismo clásico no se usan. a hoy sí se integra que es la culpa porque la culpa es una emoción moderna. Nuestros antepasados no tenían culpa, no había culpa. La culpa inició como una emoción en el siglo XVIII, básicamente la expansión de la Iglesia Católica Apostólica Romana y ahí nace este concepto de la culpa y el otro concepto de las emociones de las emociones y la ansiedad. Ese es el último concepto que tampoco maneja en la vida larga. Culpa y ansiedad no se manejan en la vida larga, en la vida larga clásica, aunque hay nuevas traducciones que ya están, ya meten los, por eso se habla entre 53 hasta 57 factores mentales. y el tercer herramienta que utilizamos para poder solventar y crear una estructura válida para nuestra paz interna, para nuestra serenidad, es lo que estamos haciendo ahorita, es conectar con enseñanzas, conectar con maestros, conectar con conferencias en YouTube, ir a retiros, ir a cursos, ir a la librería, comprar un buen libro sobre el Dharma, que te expliquen en las cosas, hay muchos libros, hoy, no crean que no, por tanto de eso, no crean que todos los países puedan hacer lo que están nosotros aquí, eso. Hay países que te ahorran si pones un lugar en un lugar así como en tu casa. Entonces, aprovechen porque no sabemos cuánto nos da una vez esta libertad, y se lo digo en serio, vean Irán, vean Irán, vean todos los países del Medio Oriente, vean los retrasos increíbles, acaban de excusar a todas las mujeres en Irán desde las universidades, ahocadas porque se ponen mal y, ¿cómo se llama? La burca, la burca. La burca. La burca. Pero bueno, nosotros tenemos. tenemos que aprovechar todas estas condiciones de libertad que lo tenemos. No nos garantizan que el 20, 23, el impacto hasta allá, no sé, no sabemos qué puede pasar. A veces que vivimos en un mundo de incertidumbre y en un mundo y que cambia de un día para otro pueden cambiarnos todos, más que subir una primera bomba atómica por ti, hasta por ti. No hay a ver lo que va a pasar en el mundo. Entonces, no, 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 una de las principales enseñanzas del Ambrick que quiere decir el camino para lograr la iluminación. Es una enseñanza que llamamos, hablamos ahí mucho, en uno de los temas del Ambrick hablamos mucho de la muerte. Pues no, no es porque nos guste mucho la muerte para nada, sino porque sabemos que no tenemos tiempo, realmente no tenemos tiempo. la muerte puede estar en la esquina a cualquier momento para todos nosotros, desde los más sanos hasta los más enfermos. ¿Cuántas veces no hemos tenido nuestra experiencia de vida que estemos un familiar en el hospital agonizando y de pronto se muere un amigo que estaba completamente sano, que estaba siendo fuerte, calote y otras, tres veces y ¡pum! desde una traje de cabello se va a ir pidando. Y el otro güey que tiene un mes en el hospital no se muere, y ese que estaba salitísimo, un día hasta el pum se muere, así es esto. Y esto es muy importante a crearse uno en el camino espiritual estoy hablando obviamente, un sentido de urgencia, un sentido de que no, no está, no, no tenemos toda esta idea de que no, yo era el año que viene y si voy a ser él, no, que mejor en 20, 25, dos años si voy a ser lo otro. no, no es así, no es así. Y estas tres herramientas, la meditación, el estudio, la reflexión, y el estar conectado con las enseñanzas del Dharma, pues nos permiten crear un ambiente de enseñanza y de capacitación. De hecho, para la karma mental nosotros hablamos de dos etapas, le llamamos la etapa de aspiración y la etapa de la práctica. La etapa de la aspiración es que cada uno de nosotros tenemos que aprender, aunque nuestra naturaleza es celeridad, claridad y apertura, es nuestra naturaleza. Esa naturaleza está, ponemos varios, voy a poner tres ejemplos de cómo está esta naturaleza de calma, apertura y claridad. Se usan muchas otras analogías, pero se habla de tres, yo voy a hablar de tres principales. Se habla mucho del oro. El oro es un material que se encuentra dentro de las montañas y dentro de los ricos. Y la, hay, sí hay oro que está solito, pero la mayoría de los está lleno de arenas y de piedras sin ningún panorama. Por eso, pues, las minas de oro son tan trabajosas, porque tienen que escarrar y desbaratar. Y el oro donde tú pongas el oro, donde tú lo pongas, lo pongas en el drenaje, lo pongas en el pantano, en lo más de San Universo, lo pongas en la tierra, en el agua, en el aire, donde pongas el oro, el oro, no deja de ser oro. Conserva su naturaleza de oro. Y, pero para poder conectar con eso, decía el Buda, el Buda ponía mucho este ejemplo de los joyeros, los joyeros o los mineros, lo que tienen que hacer es quitar, quitar un montón de, podríamos decir, de elementos secundarios que no lo vas a ver en oro hasta que lo quites. En Buda, si da tabutas, no poníamos este ejemplo, esto de quitar, hoy le llamamos nosotros sanación, sanarse uno mismo. Por eso nosotros decimos que en la práctica del Buda no andamos buscando, porque ya no tienes, no tienes que buscar nada, porque ya no tienes. Lo que tenemos que hacer es tener una estrategia para limpiar nuestras emociones y nuestros pensamientos, que somos que realmente están ocultando esta naturaleza de oro que tenemos cada uno de nosotros. Y para esa limpia o buscar para eso hoy podríamos decir desintoxicar nuestra mente de estos pensamientos perturbados y de estas emociones afligidas, necesitamos menos, necesitamos prepararnos, no es así decir, ay, ya, ya quiero ser una persona más serena y más tranquila y ya, no, tienes que estudiar, tienes que trabajar, posiblemente tienes que buscar un centro, tienes que buscar maestros, tienes que buscar amigos, es muy importante, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito de esto, de nuestros medios sociales, tenemos que buscar amigos que tengan más o menos esa disposición, porque uno de los, vean, es que son los temas no, no siga reglas, o sea, que no le apelamos a la gente, exactamente, no, no, bueno, Según ejemplo, el agua. Ustedes saben que el agua es, el H2-2, es de naturaleza pura. Pura. Los seres humanos la hemos contaminado de una manera impresionante. Le detemos drenaje, le detemos desplazamiento. No, bueno, es más agilio. ¿Sí? Sí, es un problema. Pero yo sé, le metemos química, le metemos carnes podridas, etc. Pero si tú tienes un buen sistema de reciclaje, toda, todavía, todavía, todo eso que cochinadas le echamos al agua, todavía el agua es capaz, si entras en un proceso de reciclaje adecuado, salir pura. Todavía. Después de que le hemos metido, todos ustedes han cochinado. Porque el agua, la naturaleza del agua es ser pura, transparente, fresca, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Así es nuestra naturaleza. ¿Cómo no? Podrán hacer las cosas peores de tu vida, que podrán hacer las cosas peores de tu vida, etc. Pero tu naturaleza es clara, pura, sensible, transparente. Y el otro tercer ejemplo que se pone mucho en la tradición tibetana es el de los cielos. Sabemos que el cielo muchas veces está, cuando hay muchas nubes, más cuando están nubes negras, de lluvia, pues no se ve el cielo. Pero pues todos sabemos que el cielo está, que el cielo es transparente, es azul, y bueno, todavía. Y que ahí está el cielo. Por más nubes, las nubes negras, las nubes de lluvias se semejan a nuestros pensamientos, y el cielo se semejan a nuestra mente y corazón, a Chica, a nuestro naturaleza. Y ahí tienes otros tres ejemplos que te pueden dar muy bien cuenta de qué se trata eso. Para nosotros, la calma mental, y aquí ya viene así el... Ya es domingo, tenemos que ir cerrando este curso. La calma mental solamente, la calma mental proyectada a largo plazo, con una, ecológicamente se diría, con una viabilidad de largo plazo, solamente la vamos a encontrar cuando detectemos, cuando aceptemos nuestra mente en esta mente natural de luz. Y esa es la nuestra práctica. Por eso no andamos buscando. Andamos más bien, diríamos, coloquialmente rascando. Descubriendo. Deshaciéndote. Quitando. Desintoxicando de nuevo. Deshaciendo. ¿Deshaciendo qué? Nuestros pensamientos arreginos y nuestras emociones perturbadas. Nuestros pensamientos perturbados y nuestras emociones perturbadas. Es un trabajo de campesino. Agarrar la pala y... Y cinco minutos. Es que tengo muchas despliegas ahora. Y es muy importante, y esto es como un simple consejo, es un consejo. Y el Buda lo daba mucho este consejo. Es muy importante que cada uno de nosotros repensemos nuestro medio social, nuestro medio de amistades y de familia. Si vas a... Si alguno de ustedes ya está en el camino espiritual común. Yo sé que ya están muchos de ustedes en el camino espiritual. Pero otros van a iniciar un camino espiritual. Te va a pasar una cosa que a todos nos pasa, que no es ninguna excepción. Es una norma. De que comienzas a abandonar zonas sociales y familiares que tú sabes que no te son favorables a ese camino espiritual. El Buda llegó a decir que su camino, el camino de Buda era el camino de los mitras. Mitra quiere decir amigo espiritual. De hecho, el concepto de Meta, que es el que llamamos nosotros en la forma bondadoso, se origina del concepto de Mitra. Y en nuestra sociedad sí hay que tener aquí... Hay que tejer las cosas con mucho cuidado. Porque no podemos utilizar el dudadano tampoco como para incrementar nuestro ego. Y eso pasa mucho. Yo lo he visto, lo he oído, lo he olido hasta eso. De que utilizan el budismo como, ya ves, yo sí soy espiritual y tú no. Ya ves, yo medito, porque tú no necesitas... Agarra la onda y ponte a meditar que no se quede. ¿O ya ves este libro? No. ¿Cómo que no lo han teído? Y entonces el budismo se convierte en otro elemento más de tu ensimismamiento y de tu no-simplicidad. Y es muy fácil también eso. Por eso es muy importante que cuando uno interactúa con el budadano, tener un simple principio. Nadie está obligado a escuchar. Nadie. Nadie. Y por más que tú encuentres a veces, también lo decía la maestra Manta en la meditación, ¡Ah, qué padre! Lo presta tranquilo, calamentar, sí, ¿cierto? Y quieras ir a tus amigos o a tus familias y decir, ¡No, mire, sí, que es por aquí! No, no es así. No, no. El mejor ejemplo que podemos dar cada uno de nosotros a los demás es ser mejores personas. Y con eso es más que suficiente para mejores personas. ¡Oye! Oye, te dice tu amigo, tu amigo. ¿Y cómo le estás haciendo? Pues, ahí sí, aviéntate el chorizo. No, pues, fíjate que yo ya estoy en el libro, ya tengo un libro, y vi este video acá. Si el otro se abre su corazón, entonces tú y te abre su corazón, tú puedes entrar, claro que sí. Pero no imponer al otro. Porque eso es puro ego y puro yoíza. El segundo elemento que hay que tener mucho cuidado es en los medios, ambientes en que te mueves. Si tú eres un practicante espiritual, tienes que ir, te va a pasar, y esto sí es una cosa casi inevitable, vas a comenzar a tener más selectividad. Y como vas a estar en una etapa de autoconocimiento, autoanálisis, reflexión, busca de paz y serenidad interna, las condiciones externas vas a comenzar a tener que tomar decisiones de dónde sí vas a estar y dónde no. ¿Dónde no podemos estar? Pues no podemos estar en las cantinas. No podemos ir todos los fines de semana a un club donde se está fumando, se está gritando, y baile, y así todo. Porque eso no... La herramienta previa a la meditación, casi no tenemos tiempo de hablar de todo esto, se llama ética. Si realmente quieres sentarte y tú a meditar, diría nuestra abuelita, te tienes que portar bien. No puedes ir ayer sábado y ir a pistear y tomarte 20 cervezas y venir aquí y digo, bueno, voy a meditar. No lo vas a poder hacer. Por eso muchas enseñanzas de Juntadana inician con la ética. Antes que con la meditación de Juntadana, tenemos que ejecutar nuestro comportamiento para poder perfilarlo a una búsqueda espiritual, que en este caso lo hemos concretizado en la calma mental, en la serenidad y en el equilibrio emocional. Tienes que cambiar tu ética, tienes que cambiar tu conducta. Y para cambiar nuestra conducta, así podemos hablar de los cinco preceptos. Para cambiar tu conducta, necesitas cambiar y retomar y configurar el código que te permita poder meditar, poder estudiar, poder reflexionar, poder tener tus espacios de soledad, poder tener tus espacios de reflexión, de actoanálisis, de autocontemplación y poder tener lo que llamamos tu sangre, una serie de personas que te puedan rodear y te puedan cuidar porque esto es un trabajo de trabajo de la vida para que evitemos lo más posible tener las experiencias de las cajinas, de las regresiones. Y ahí ustedes, cada uno de ustedes, van a tener que reflexionar al respecto. Que sí, que no, donde me exigo, donde me alejo un poco, donde me alejo mucho, donde me acerco, donde me acerco mucho y comenzar a morir. Pero nunca, nunca presumiendo del budismo. Eso tú lo haces tú, es tu asunto, no lo tienes que decir, no lo tienes que platicar, no lo tienes que justificar, tú lo tienes que ir haciendo a tu propio ritmo y a tu propia vida. Ya a algunos de ustedes, seguramente ya les sucedió. A algunos de ustedes, seguramente les está sucediendo ahorita. Y muy seguramente a muchos de ustedes les va a suceder dentro del mundo. Y es muy importante por eso saber muy bien cómo manejar la culpa, la responsabilidad, ese sentido de que no lo quise hacer, pero me salió mal. De todos estos detallitos, hay que comenzarlos a trabajar con mucho cuidado. Y con mucho silencio. Con mucho silencio. Tomas tus decisiones en silencio. Claro, si necesitas consulta de un amigo o una amiga, pues claro que lo puedes hacer. Oye, fíjate, estoy fumando. Pero te quedas ahí, te quedas ahí en el cortito, en tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, con tus hermanos, quizá con tu madre, que te va hasta bien. Puede ser ahí una relación cortita. Lo más importante es que nuestra calma mental contribuya, por lo menos, en nuestras familias, en nuestras zonas de trabajo, a tener una mejor calidad de vida. Por lo menos. Ya si cada vez nosotros fuéramos personas no neuróticas, no violentas, no agresivas, no explotadoras, no mentirosas, ¿cuántas que estamos contribuyendo muchísimo a una mejor sociedad, a una mejor vida? Para un, para un más. No necesitas ni poner Buda sin nada. No es para una manera, el Buda lo tenemos acá dentro. Lo ponemos afuera por los agroneos, no es más. Pero tenemos el Buda aquí. El Buda está acá dentro. Muy bien. Vamos a... Así que... Así que...